Fred Film Radio, soy David Martos, edición número 67 del Festival de San Sebastián. Estamos con Daniel Sánchez Arevalo, director de 17, que está en el Festival Fuera de Concurso. ¿Qué tal, Dani? ¿Cómo estás? Muy bien. Una película para Netflix, después hablaremos de las plataformas, del nuevo ecosistema que se genera. Pero lo primero que te quería preguntar es, ¿de dónde surge la historia, esta historia, esta road movie, falsa road movie con perro o con perros, que nos has enseñado en el Festival? Pues de un recorte de periódico que tenía David Serrano, uno de mis mejores amigos, director, guionista, dramaturgo, en su casa, y que era un recorte de una noticia de 2012 que hablaba de una terapia de reinserción con perros en un centro penitenciario. Entonces yo cada vez que iba a su casa la leía y dije, ¡qué chula esta historia, es que es muy chula! Y ya pasaron los años y un día le dije a David, David, ¿tú vas a hacer algo con esto? Me dijo, patida, ni si lo quieres. Y para mí el punto de inflexión fue cuando un día dije, ¿y qué pasa si ven un centro penitenciario o un centro de menores? Porque tenía muchas ganas de hacer una incursión también en el universo adolescente, y sobre todo en el paso a la edad adulta, donde las acciones, las cosas que haces adquieren otra dimensión y otras consecuencias. Y también supongo que 17 es una vía de escape, es un refugio, porque venía de dos proyectos fallidos, previos. Uno, de motu propio, porque yo decidí, después de la gran familia española, ya tenía un guión para robar otra película, estaba financiada, pero era, digamos, para mí demasiado continuista en la línea de mis otras películas. También estaba Antonio de la Torre, Kim Gutiérrez, Raúl Arévalo... Era muy continuista. Absolutamente continuista. Una comedia, en este caso era una comedia social, pero bueno, y de repente era como, ¡para! Una necesidad de reflexionar en torno a lo que quiero hacer, al cine que quiero hacer, y porque sentía que me estaba yo mismo desviando de la línea de donde yo quería partir. Entonces, digamos que fue una especie de volver a los orígenes. Este lo descartas porque te parecía muy continuista y tenías otro. Sí, y luego tengo otro proyecto que de repente, pues la vida, te das de bruces con la vida y con la industria, porque no lo sacamos adelante. Era una historia, estaba basada en una novela, en una historia de posguerra, un drama barra thriller que gustaba mucho a todo el mundo, pero un día nos topamos con la realidad y era que nos dijeron que no, que lo que querían eran comedias. ¿Era la primera vez que te daba uno tan rotundo y tan fuerte en tu carrera, o no? Sí, 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 claramente. Uno, y dices, joder, tengo cuatro largometrajes, la última con 11 nominaciones a los Goya, ya puedo hacer lo que quiera. Pues no, no. Y además es que es algo que sufrí en mis carnes y en las de los cineastas que me rodean, además gente con mucho nombre y con mucha carrera, que de repente, bueno, había una especie como de embudo del tipo de historias que se estaban buscando, ¿no? Y digo que 17 fue mi refugio porque es una historia que yo tenía ahí como entre pañales y que en algún momento dado sabía que quería contar esa historia, llevaba mucho tiempo tomando muchas notas y fue como, me encerré y en dos meses ya tenía una primera versión de guión. ¿Y cómo fue la entrada de Netflix en esto? Es decir, ¿vas con el proyecto a Netflix o ellos te piden algo y tú les dices tengo esto? No, nosotros nos pusimos en contacto con ellos, yo lo único que estaba buscando es alguien que confiara en el proyecto y que nos diera a mi productor y a mí, a José Antonio Félez, las herramientas necesarias para hacerlo en condiciones. En condiciones me refiero a que es una peli pequeña, pero una peli pequeña no es necesariamente una peli barata, porque si quieres rodar ocho semanas en Cantabria, en exteriores, con un equipo de primer nivel, pues no es barato. Entonces, la verdad es que en ese sentido fue una comunión perfecta porque les encantó el proyecto y desde entonces yo solo he sentido que era como, lo único que quería es preservar mi mirada y que yo haga la película que realmente tengo en mente. Empezando, por ejemplo, con el casting, que yo busco a los actores que yo considero los más adecuados para el proyecto y aparecen Nacho Sánchez y Biel Montoro. Que es una decisión arriesgada, es decir, que yo entiendo que tú quieres preservar tu línea y quieres encontrar al actor adecuado para cada papel, pero es verdad que yo entiendo que para quien pone dinero en una película pues que te pueda decir, oye, pues mejor Vardem y Penélope Cruz. Sí, sí, pues yo efectivamente pensaba, ya verás como ahora a lo mejor van a querer una cara conocida, una estrella y fue, no, no, tú estás convencido del casting, te gustan, a nosotros nos encantan, adelante. Y a partir de ahí fue todo así, o sea, como confianza en todo el proceso creativo hasta el final, o sea, como que con sugerencias, pero que eran sugerencias, no eran imposiciones. Entonces ha sido una experiencia idílica, vamos. ¿Fue un rodaje muy largo? Siete semanas, casi ocho. ¿Y a partir de ahora qué? Porque tú narras un panorama en el que hubo dificultades para llegar a la película, al final la has sacado adelante, se va a ver en unos cines determinados. ¿Cómo ves el panorama audiovisual y cuáles van a ser tus decisiones a partir de ahora? Es decir, ¿has cambiado en algún sentido el esquema mental? O sea, yo el panorama lo veo mejor que nunca, porque precisamente la situación en que te hablo, a la que sientes que un proyecto no sale adelante, ahora también con la llegada de las plataformas, digamos que yo he notado una cosa muy bonita, que es que el foco se ha virado a los creadores, que el poder lo tenemos los creadores, que se han dado cuenta que se necesitan historias y que las historias las tienen nosotros los que estamos en casa pariendo. Y entonces, yo en la industria en general nunca he notado tanto, nunca ha habido tanta actividad, tantas series, tantas películas y sobre todo también tan diferentes, ¿no? Y que puedan hacer proyectos más pequeñitos o más grandes o de formatos miniseries. O sea, como que entonces, para mí es un momento bastante dulce en el que se abren mucho más las posibilidades, ¿no? Y en ese abrirse, pues, obviamente, yo ahora mismo también estoy como, bueno, ahora estoy como con la peli, pero ya si hay idea, estás pensando en, antes de soltar una liana, agarrar otra, ¿no? Pues Daniel Sánchez Arevalo, director de 17, gracias y suerte con la película. Gracias a ti. Ha sido una entrevista, soy David Martos, ha sido una entrevista para Fred de Festival Insider.